La Junta Directiva en su reunión de hoy ha acordado dar por finalizada la etapa de Manuel Pellegrini como entrenador del Real Madrid. Con estas palabras, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, cortaba el vínculo entre Manuel Pellegrini y el conjunto blanco. El chileno no ha llegado a completar un año al frente del banquillo merengue y se marcha del club de Chamartín con varios récords, pero sin ningún título. Pero no ha sido la única noticia que el máximo mandatario blanco ha notificado, puesto que ya tienen un nombre para sustituirle en el banquillo. También ha acordado la Junta Directiva contratar a José Mourinho como nuevo entrenador del Real Madrid, una vez que resuelva su relación contractual con el Inter de Milán. El técnico portugués, después de ganar la Champions con el Inter, puede aterrizar en la Liga BBVA porque, según Florentino Pérez, encaja con la filosofía del club blanco. El estilo de juego de Mourinho encaja seguro en el estilo y en lo que es la historia del Real Madrid, que es primero ganar, espíritu de sacrificio, valores, yo creo que encaja perfectamente. Y lo que me ha encantado de Mourinho es lo que seguro que les encanta a todos ustedes. Ilusión, esfuerzo, profesionalidad, motivación, competencia, en fin, todo aquello que le hace ser el mejor entrenador. El Real Madrid despida a Pellegrini y da la bienvenida a Mourinho para afrontar la próxima Liga BBVA.